Hola, ¿qué tal? Mi gente de Acarigua, mi nombre es José Antonio Castillo, quiero extenderle una invitación a toda la gente de Acarigua y un poquito más allá también, para disfrutar el próximo 22 de julio de este taller que se llama Voces Mágicas. Todos los secretos de la locución, también de la producción en radio y en televisión, cómo escribir un buen guión. ¿Sabes? ¿Conoces realmente las técnicas de respiración? ¿Manejas perfectamente la voz? No se trata solamente del secreto detrás del micrófono, se trata de saber decir para conquistar todo este planeta.